Un cordial saludo desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano del Colipro. Este departamento genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa continua y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo de la formación profesional de las personas colegiadas. Hoy estaremos abordando reflexiones y aproximaciones sobre el manejo de trastornos emocionales en contextos escolares. Por parte del Colipro les acompaña Olga Ruiz en el Control Master, el gestor académico Marcelo Prieto, el gestor académico Eduardo López, la evaluadora Melisa Mora y mi persona Alejandra Macuc Oviedo. La dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes. La primera de ellas consiste en un espacio de exposición por parte de la persona especialista quien nos acompaña en este espacio. Mientras se da la exposición, ustedes pueden plantear preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Recuerden usar solamente este botón. Para estos efectos, la compañera Melisa Mora y el compañero Eduardo López estarán recibiendo esas consultas. Se les invita también a que puedan compartir la región desde la cual usted está participando en el momento que usted realice su pregunta. Se les estará enviando un mensaje indicando que han sido recibidas y estarán siendo agrupadas dichas preguntas. En la segunda parte, se plantean las preguntas a la especialista invitada para que nos comparta su criterio. Lo que siga a continuación es importante porque vamos a responder cuantas preguntas nos permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la conexión de personas en distintas regiones de nuestro país. Por esta razón, desde ya, les damos la cordial bienvenida y un agradecimiento. Esta es justamente una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de estas reflexiones sobre el manejo de trastornos emocionales en contextos educativos, nos acompaña a Cristina Paniagua Esquivel. Ella es psicóloga de la Universidad de Costa Rica, egresada de la maestría en ciencias cognoscitivas, estudiante actual de la licenciatura en docencia universitaria, también de la Universidad de Costa Rica. Cuenta además con cinco años de experiencia en docencia universitaria, facilitando cursos en desarrollo humano, bases psicosociales de educación e investigación. Y es actual investigadora del Instituto de Investigación en Educación, INIE, UCR. Tiene y cuenta también en su carrera con ponencias y artículos relacionados con análisis de interacción colaborativa, funciones ejecutivas y tecnología educativa. Cristina, sea usted bienvenida a este espacio. Muchas gracias por esta bienvenida. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí presente en esta tarde. Me alegra mucho estar aquí para compartir con ustedes. Me informan además que hay de todas las regiones del país y eso es algo muy importante. Y bueno, reitero lo que decía la compañera, de que por favor nos comenten cuando hagan las preguntas, todas las que tengan que hacer, bienvenidas sean, la región en la que están para que se pueda visibilizar cuáles son los alcances que se está teniendo de este webinario. Voy a comenzar entonces a hablarles de la temática de hoy, que es el manejo de trastornos emocionales en los contextos educativos. Para comenzar, hay unas preguntas iniciales que se quieren realizar. Lo primero es, ¿por qué es importante que las y los docentes conozcan sobre los trastornos emocionales? ¿Cuáles son los roles docentes en los procesos emocionales dentro del aula? Ahora, ¿qué son las emociones? ¿Qué es un trastorno emocional? Y por qué es necesario que se conozca sobre emociones para comprender sobre los trastornos. Es muy importante que se tenga claro que estos trastornos que tienen muchos de los y las estudiantes, que tienen ustedes en este momento en sus aulas, se pueden dar en cualquier rango de edad. Y que es necesario comprender los procesos de desarrollo usuales para poder comprender cuándo es necesario o no intervenir uno. Lo primero que es importante trabajar es, ¿cuáles son los roles de ustedes docentes? Ustedes tienen un rol muy importante, que es el de co-regulador. El de co-regulador significa que ustedes median entre los estudiantes y sus propios procesos emocionales. Muchos de sus estudiantes, sobre todo los más pequeños, muchas veces no tienen conocimiento de qué es lo que están sintiendo o qué son estas emociones que tienen en este momento. Entonces, ahí es donde los docentes entran para ayudarles a regular y darle un sentido a estos procesos emocionales. Yo menciono a los más pequeños, sin embargo, también sucede en los adolescentes. Como voy a volver a mencionar próximamente, hay un proceso biológico detrás de eso, de estos procesos emocionales. Y hay un proceso de maduración que termina al final de la adolescencia y principios de la adolescencia. Lo primero que es importante es, ¿qué son las emociones? Son reacciones que son afectivas, son de aparición repentina, tienen una intensidad muy alta, pero también son transitorias. Es un momento de tiempo determinado y se acompañan con procesos de cambios corporales. Les pido, por favor, que reflexionen cuando han sentido ira o han sentido miedo. Recuerden que hay lugares en su cuerpo en donde se puede sentir más. Eso es porque estas emociones, que bueno, son parte de las emociones primarias, primitivas y más fundamentales que tenemos, se pueden sentir en diferentes momentos y en diferentes áreas corporales. También es muy importante entender que las emociones son una respuesta a una situación de emergencia. Y cuando hablo de situación de emergencia, es algo que emerge en ese momento, no necesariamente algo negativo. Pero sí se dan ante estímulos que son sorpresivos. Los toman de manera desapercibida y estos estímulos además tienen suficiente intensidad como para poder provocar en nosotros una emoción. ¿Qué son las emociones? ¿Y por qué nosotros hablamos de ciertas emociones básicas? Este autor que está ahí, que se llama Paul Ekman, hizo un estudio para ver cuál es la capacidad que tienen las personas para reconocer en fotografías emociones. Comparó varias culturas, varios grupos, para ver si lograban identificar cuál de los rasgos faciales se identificaba con cuál emoción. Y a partir de él, él detecta que hay una serie de emociones que son básicas, que son las que son más reconocidas en diferentes culturas y diferentes sociedades. Son esas que están aquí. Podemos identificar que está el miedo, está la ira, está lo que llamaríamos nosotros una alegría muy intensa, está la tristeza. Pero además se han agregado la sorpresa y el asco. También tengan claro que estas emociones, o lo que nosotros llamamos emociones básicas, tienen evolutivamente toda una función. Hay una función para tener miedo o para tener asco, y desde edades muy tempranas se puede observar que niños y niñas tienen expresiones que se asocian con estas emociones. Que quede claro que no necesariamente ellos tengan comprensión o puedan verbalizar. El lenguaje es muy importante cuando se habla de emociones y del manejo de las emociones, pero sí pueden expresar y mostrar, sobre todo en la parte facial, estas diferentes emociones. También muy importante y asociado a las emociones están los sentimientos. Muchas veces se utilizan como si fueran sinónimos. Sin embargo, hay algunas diferencias claves. Las emociones son respuestas biológicas. Pueden ser estímulos externos, puede haber una amenaza externa, puede haber una situación externa, pero también puede haber estímulos internos. Puede ser raíz de mis procesos de pensamiento, por ejemplo. Cuando entonces tengo algunos procesos, o recuerdo, o algunas sensaciones, yo lo puedo interpretar y aparece una emoción. Por otro lado, los sentimientos son formas socialmente evolucionadas de las emociones básicas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerles un ejemplo aquí. Tenemos estas seis emociones. Cada una puede estar asociada con otros grados de sensación. Por ejemplo, tenemos la tristeza. Dentro de la tristeza puede estar la melancolía, puede estar la afición, puede estar la nostalgia. Todos esos ya son sentimientos. Lo básico de la emoción de tristeza, que es lo que es biológicamente predispuesto. Pero al lado de esas, hay grados en los que se puede sentir y ahí es donde ingresan los sentimientos. Vean que los sentimientos pueden ser complejos, pueden ser muy, muy complejos. Y a mayor edad, mayor es la cantidad de sentimientos que nosotros podemos tanto identificar como además detectar en otros. Y eso es algo también muy importante cuando hablamos de emociones, desarrollo emocional y la identificación de procesos emocionales. No solo se trata de que yo pueda identificar cuáles son las emociones o los sentimientos que estoy presentando, sino que yo puedo identificar qué están sintiendo las otras personas. Por eso el estudio de Eckman, que les mencionaba anteriormente, es tan importante. Porque él detecta que él y otros estudios que se han hecho posteriormente, que nosotros tenemos todo un aparato evolutivo que nos permite nosotros identificar en otros. E idealmente en nosotros. Que ese proceso de detectar en nosotros las emociones no es tan fácil o no es tan común como nosotros creemos. A veces, estas emociones, como tienen sentimientos que se asemejan mucho, se confunden. Y nos inusuales encontrar, por ejemplo, personas que tienen miedo y se manifiesta en ira. O se manifiesta como algo que se asemeja mucho a la tristeza. ¿Qué sucede con el desarrollo emocional? Porque para poder entender cuándo estamos frente a un trastorno emocional, que prontamente les voy a definir qué es un trastorno emocional. Cuando estamos frente a un trastorno, nosotros lo que necesitamos tener es un parámetro para entender cuáles son aquellas acciones que deberían ya poder hacer los niños y las niñas y los adolescentes en ciertas edades. Por ejemplo, ya entre el uno y los tres años empiezan a dar indicios de que son empáticos. De que entienden que otra persona está sufriendo o que está muy feliz. Y hacen una respuesta a esto. También responden al miedo. Ya entre los cuatro y seis años que hay un mayor desarrollo del lenguaje, que el lenguaje es fundamental para poder entender las emociones. Hay mayor comprensión de la parte de expresión y comprensión. Yo puedo expresar y prontamente vamos a ver la parte de la importancia de la expresión emocional. Pero yo puedo expresar o puedo empezar a expresar algunas emociones. Y conforme mi nivel de vocabulario, de lenguaje y mi nivel de comprensión de procesos abstractos aumentan, aumenta también la cantidad de sentimientos que yo puedo identificar. Recuerden que los sentimientos están relacionados con la socialización y están relacionados con ciertos niveles de grados. No es lo mismo estar enojado, que ilco, que molesta, que incómodo. Yo quiero aprovechar para recordarles que si tienen alguna pregunta, por favor recurran al botón de preguntas y respuestas que están ahí y que por favor nos indiquen el área de la que nos están ustedes visualizando para poder ver el alcance que tiene este webinario. Cuando hablamos de autorregulación, yo se los mencioné anteriormente, que hay una parte de regulación, de corregulación y autorregulación. Cuando yo les hablo a ustedes de que tenemos una autorregulación, estamos hablando de un control emocional. Pero ese control emocional significa diferenciar entre lo que yo siento y la forma en la que yo lo expreso. No significa que yo frene mis emociones y diga, no debo sentirme triste. Significa que si yo me voy a sentir triste, hay una forma en la que yo puedo expresar. Y también hay un momento en el que se pueden expresar algunos de esos procesos. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero hablamos de que las emociones son algo instantáneo, algo que sucede ante un estímulo diferenciado. O sea, sí, son repentinas, son muy rápidas, son situaciones en las que muchas veces nos hablarán por sorpresa. Sí. Pero también es importante poder sentir y poder diferenciar y poder en algún momento frenarlo. Y poder hacer una expresión adecuada. Esto es muy común con el miedo y con la ira. También es importante que ustedes como docentes, que son parte de los co-reguladores, o sea, los que ayudan a regular a los niños y niñas y adolescentes, tengan claro que ustedes son modelos en estos procesos. Que es algo que muchas veces es complejo. Ustedes y nosotros como adultos, a veces se nos complica, o para nosotros es a veces un poco difícil poder hacer este control emocional. Y a veces nos es difícil poder diferenciar y poder expresar. Entonces, uno de los elementos importantes para poder manejar tanto situaciones emocionales como de trastornos, es que los mismos adultos conozcamos nuestros procesos y podamos modelar cómo es que se debe de expresar estos procesos emocionales, sin dejar de lado y sin sancionar estas emociones. Por lo tanto, algo fundamental en esta expresión es el lenguaje emocional. ¿Qué recursos tengo yo para comunicar las emociones que estoy experimentando? Para los niños y las niñas, muchas veces es complejo poder ponerle un nombre. Pero conforme van pasando los años, van un poco comprendiendo mejor cuáles son estas emociones. Eso es fundamental y por eso yo les he insistido también en conocer la etapa de desarrollo en la que están los niños y las niñas. Porque hay que comprender que con el tiempo es que se van a ir desarrollando estas habilidades del lenguaje emocional. En la parte de la expresión emocional es cómo comunicamos nosotros esto de la forma tanto no verbal como verbal, cómo reaccionamos. Porque la verbalización, las palabras por sí solas, ¿tienen un significado? Sí. Pero lo más importante es cómo expreso yo esas emociones. ¿Cuál es el tono de voz que yo utilizo? ¿Cuál es la velocidad con la que hablo? Y sobre todo, ¿cuál es mi postura? Esta parte de descripción emocional es muy importante. Muchas veces se habla de, yo me sentí así. Bueno, pero puedes andar más allá, ¿qué significa? ¿Cuál? ¿Dónde lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? ¿En qué momento? Eso también es importante para la reflexión y el autoconocimiento. Tenemos también la concordancia emocional. ¿Qué significa concordancia emocional? Significa que hay situaciones en las que hay algunas emociones que son socialmente válidas y hay emociones que no lo son. Por ejemplo, si nosotros asistimos a algún tipo de funeral o de un rito fúnebre, no es adecuado que estemos felices. Y, por lo tanto, si nos encontramos tristes, debe haber una concordancia entre lo que yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que estoy triste, y la forma en la que mi cuerpo se expresa. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado en esto. Porque en muchas ocasiones no hay libertad de expresar tranquilamente. Y con los niños pequeños pasa mucho. Y a veces la expresión que tienen, tal vez, sobre todo en niños de preescolar, tal vez la forma en la que expresan muchas de sus emociones fuertes es tirando objetos, empujando. Pero entonces aquí lo que es importante es redirigir y, con paciencia, porque es un proceso complejo y lento, empezar a redireccionar de cuál es lo que es que es lo que estás sintiendo y cómo es que se puede expresarlo. Recordemos que también nosotros estamos inmersos en un grupo social. Y en ese grupo social hay algunas normas que nosotros debemos de cumplir. También es importante la validación. Es necesario que validemos qué es lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Muchas veces la no validación de las emociones hace que los niños las guarden. Hacen que eviten buscar expresarlos. Y entonces muchas veces, y ustedes adultos también, visualícenlo. Cuando ustedes guardan mucho una serie de sentimientos y cuando ustedes evitan mucho, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces terminan, voy a ser muy coloquial, sus disculpas, explotando. Entonces es importante validar, pero también es importante redirigir. Y dar una realimentación. ¿Qué significa? Una de las cosas más fundamentales cuando los niños y niñas están desarrollando sus procesos emocionales es indicarle qué vemos que está sintiendo. Para ayudarle a comprender qué es lo que está sintiendo. Veamos que conforme pasa el tiempo, se vuelve más abstracto su pensamiento y puede adquirir muchas más habilidades para detectar. ¿Qué es entonces importante? Poder decirle, estás enojado, estás triste, veo que estás muy molesto. Y eso le va a ayudar a conocerse mejor. Eso va a ayudar a que los puedan identificar. Y también va a permitir a ustedes conocerlos un poco más. Y eso está directamente enlazado a lo que se llama la descripción emocional. Lo vimos ahora hace poco. Implica describir qué siento, cuándo lo siento, cómo lo siento, dónde lo siento. Y cuando digo el dónde, puede ser tanto en una localización física, porque hay niños y niñas en los que hay contextos puntuales que les generan algunas emociones, lugares que les asustan mucho, por ejemplo, y en qué parte de mi cuerpo está. Ponerlo en el cuerpo es hacerlo más concreto y ayuda a que empiecen a poder identificarlo mejor y darles un mejor sentido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hablé inicialmente de sus roles docentes como co-reguladores. Hablé de que ustedes eran mediadores entre estudiantes de sus procesos emocionales. Estos elementos que les acabo de indicar son parte de ustedes como mediadores de los procesos emocionales. Y es fundamental que tengan claro cuáles son los niveles en los que están esas niñas y niñas y cuáles es lo que podemos pedirles que hagan y qué es lo que tenemos que esperar que puedan realizar. Y es fundamental la distinción entre qué es lo usual o lo que llamamos en psicología de desarrollo, el desarrollo típico y qué es el desarrollo atípico. Cuando hablamos de trastornos emocionales, hablamos de desarrollo atípico. Hablamos de afectaciones a nivel emocional, del manejo de sus procesos emocionales. Ya nos vamos a ver algunos de ellos. ¿Qué hace que esos niños y niñas y adolescentes tengan comportamientos que no son acordes a su rango de edad? Pueden ser comportamientos que se atribuyen a una edad anterior o pueden ser comportamientos que para la situación, el momento en el que se está dando, son exagerados. Lo que está sucediendo en ese momento, lo que hace que tenga esta conducta emocional. No es, y de nuevo con su permiso va a ser muy coloquial, lo que llamamos a veces es demasiado, es exagerado. Para él, el contexto o lo que está sucediendo en ese momento. En el caso de los docentes, son lo que nosotros llamamos un informante clave entre los estudiantes y los profesionales de la salud. Profesionales de la salud, psicólogos como psiquiatras, psicopedagogos, psicólogos especiales, porque nosotros podemos trabajarlo en un nivel que se aporte a nuestra profesión, pero son ustedes los que los tienen todos los días. Ustedes son los que nos ayudan a nosotros a identificar qué está sucediendo, cuándo sucede, cuáles son algunos focos de atención que hay que tener. Ustedes son los que están observando día a día y entonces se convierten en nuestros, con todo respeto a hacer coloquial, nuestros ojos dentro del aula. Entonces, las estrategias que se dan en el aula, los sistemas o el clima de aula, se ve afectado a veces por algunos manejos que se dan en el aula. Eso nos ayuda también a nosotros. Tenemos entonces, trastornos emocionales. Antes de hablar de trastornos emocionales, quiero hacer una advertencia. No porque los trastornos sean tóxicos, como indica esta imagen de arriba, sino porque a veces cuando no se maneja de manera adecuada, pueden ser tóxicos a nivel de desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes. E incluso para el clima del aula e incluso para los docentes. Entonces, es muy importante que cuando estamos ante una posibilidad de trastorno emocional, primero tomemos en claro cuál es el nivel de desarrollo. A menor edad, más complejo se va a hacer. Por eso vemos a los niños y las niñas de muy corta edad que, por ejemplo, no se regulan de manera adecuada. Incluso a veces están muy emocionados o muy emocionadas. Y lo que hacen es empujar o abrazar fuertemente. Esos procesos de regulación son parte del desarrollo emocional. Pero cuando estamos ante niños de 9, 10, 12, que todavía tienen algunos de esos comportamientos, empiezan a verse que podría haber un posible trastorno emocional. ¿Qué es fundamental? ¿Cuál es el rol fundamental de los docentes? Observar y describir. No diagnosticar. Ya observar y escribir es un gran trabajo. Pero el diagnóstico es otra parte. Nosotros somos un equipo. Pero es fundamental poder describir todo lo que sucede. Próximamente les voy a dar algunas preguntas que son fundamentales para comprender y poder ayudarnos a distinguir si existe realmente un trastorno. Porque no necesariamente todos los comportamientos están asociados directamente a un trastorno. ¿A qué me refiero? Hay algunos comportamientos que pueden tener, pero no necesariamente responden a un trastorno. Aunque algunos trastornos los tienen todos. Ante un diagnóstico, ¿qué sucede cuando efectivamente, posterior a las observaciones que ustedes hacen? Y el diagnóstico de algún profesional. Hay un diagnóstico. Lo primero es no juzgar. Muchas veces se han señalado, si están niños y si están niñas, estos son los que, voy a adelantar uno de los que se dan. Por ejemplo, ansiedad, es que este niño es el ansioso. Ay, es que ella es el ansiosa. También es muy importante que empecemos a evitar usar las palabras él es o ella es. Nosotros hemos tratado de usar, o más bien estamos incentivando el uso de que es un niño que tiene un trastorno. ¿Por qué? Porque tener un trastorno de ansiedad o depresión o tener algún tipo de enfermedad es ajeno a nosotros. Cuando yo digo yo soy ansiosa, entonces es como si esas fueran las únicas características que hay dentro de mí como persona. Y no es así. Es una parte de mí. Así como el trastorno de ansiedad en los niños y las niñas, eso es una parte de ellos. Tampoco justificar. También hay algunos casos en los que ahí les señala y dicen, bueno, es que es pobrecito. ¿Verdad? Y lo escuchamos muchas veces. Entonces, no se trata de justificar, se trata de comprender. Se trata de saber que tienen un nivel de desarrollo distinto, que se le puede ayudar, se le puede guiar dentro de dinámicas del aula, siendo correguladores. Por eso era tan importante anteriormente trabajar y explicarles algunos procesos de corregulación para poder comprender y poder ser mediador. Por favor, tomen en cuenta todo esto que está aquí. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos algunos trastornos de estado de edad, me voy a rescatar algunos que son más frecuentes. Tengo a este niño con ira, porque sobre todo a los niños más pequeños, muchas veces es la forma en la que expresan muchos de estos trastornos emocionales. Recuerden a los bebés. ¿Cuáles son las acciones que hacen los bebés? Entonces, tengan lo que tengan, tienen hambre, necesitan un cambio de pañales, están incómodos, tienen frío, lloran. Luego empiezan a regularse. Lo mismo pasa con la ira. Tenemos las fobias. La ansiedad, que ahí podemos hablar de la ansiedad generalizada, que ya es un trastorno, o las ansiedades de separación. Por ejemplo, cuando los niños y niñas ingresan a los maternos, a los jardines de niños, que tienen esta ansiedad o esta sensación de que los están separando. La depresión y el negativista. Esto tiene un signo de exclamación porque se presenta principalmente en la adolescencia, pero también en algunos casos de ellos. También algo muy importante es que muchas veces estos trastornos, que son alteraciones en el desarrollo normativo, cuando hablamos de normativo no hablamos de normal y anormal como positivo o negativo. Hablamos de que usualmente los niños y las niñas en esos rangos de edad deberían tener esos procesos. A eso nos referimos con normativo. Como los procesos emocionales están en desarrollo, muchas veces es difícil diagnosticar estos procesos. Porque fácilmente esta, por ejemplo, ansiedad puede ser producto de una falta de maduración que ya es parte natural del desarrollo. Cuando hablamos que es un problema, es cuando ya ha cumplido los rangos de edad y todavía no ha logrado hacer ese desarrollo correcto. Los trastornos pueden darse por factores situacionales, por ejemplo, un duelo. Y no necesariamente estamos hablando de duelos cuando hablamos de pérdidas físicas. No es solo cuando mueren, por ejemplo, los abuelitos o las abuelitas, que son en muchos casos de los niños sus primeras pérdidas. Puede ser también cuando se cambian de escuela y tienen que dejar a sus amiguitos, sus amiguitas. Cuando hay abandono, este abandono no necesariamente es físico. Este puede ser un abandono emocional. Sin embargo, se acentúa mucho cuando hay, por ejemplo, algún tipo de separación. Cuando hay presión. Muchas veces cuando hay presiones escolares. Sobre todo cuando ya pasan al segundo y tercer ciclo, que se les empieza a pedir que tengan ciertas notas, que ciertan, que si tienen cuadros de honores, que deben sacar ciertos. Este tipo de presiones también pueden llevar a trastornos emocionales. Y problemas dentro de la dinámica familiar. En todas las dinámicas familiares hay situaciones complejas. Sin embargo, algunas familias tienen más dificultades y más procesos a los que muchas de estas niñas y niñas se tienen que enfrentar. Y aquí hay algo muy importante que también les pido que valoren. Muchas veces los mismos adultos no saben cómo manejar esos procesos. Y sin embargo, les pedimos a los niños y las niñas que los manejen. Y hay un proceso biológico también. Hay factores hereditarios. En el caso de algunos trastornos, la herencia es bastante fuerte. No quiere decir que si el papá o la mamá tienen una depresión, sus hijos y sus hijas van a tenerla. No. Pero lo que hace es que sea más probable que lo tenga. Y están algunos factores orgánicos como problemas en el desarrollo del sistema nervioso central. Cuando hablamos de trastornos, tenemos que tener en cuenta que no vienen separados. No es solo que hay una cáncer biológica o solo que hay una presión familiar. Vienen juntos. Por eso hay que revisarlos con mucho cuidado. Entonces, uno de estos es las fobias. Cuando hablamos de miedo, hablamos de una emoción que es evolutiva. Cuando hablamos de fobia, estamos hablando de un miedo que es persistente y que es excesivo o que es irracional. Uno, ¿se le puede tener miedo, por ejemplo, a las serpientes? Eso no parece ser muy racional. ¿Cuándo se convierte en una fobia? Cuando a veces el miedo va más allá de solo tener a la serpiente cerca. Hay personas que no toleran ni siquiera ver una imagen. O con algunos otros tipos de procesos. Ahora que estamos en mayo, que está cerca mayo, perdón. Muchas personas tienen, por ejemplo, los abejones o algunas situaciones. Y entonces eso produce ansiedad. Tensión muscular. Algunos dolores, cansancio, fatiga. Un estado de alerta constante. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de un estado de alerta constante ante una situación que es amenazarte. Les puse ahora el ejemplo de la ansiedad de separación. Que se da cuando los niños y las niñas deben de separarse de algunas personas o algunos objetos en algunos casos. El ejemplo que hemos vivido todos es cuando ingresan al sistema educativo, cuando ingresan al materno. Pero si esa ansiedad se prolonga, esa sensación, esta constante alerta, empieza a afectar a nivel físico, a nivel mental. Empiezan entonces a tener algunas situaciones de tensión. Y cuando las personas se sienten físicamente muy tensas, muy cansadas, a veces tienen algunas reacciones que dejan de acercarse al miedo y empiezan, por ejemplo, a acercarse al enudo. Algo muy importante de la depresión. Es un estado prolongado de tristeza. Cuando hablamos de emociones, hablamos de situaciones transitorias. Igual que el miedo con la fobia, la depresión con la tristeza. No es, cuando se habla de depresión, se habla de un estado que es prolongado, que tiene una duración de cierta extensidad. Si tiene una muerte familiar, bueno, es usual que se sienta muy triste. Pero después de un lapso de tiempo, hay ciertos comportamientos que deberían de empezar a disminuir la irritabilidad, por ejemplo. Y vean que les pongo la irritabilidad como la forma de manifestación. Porque en muchos casos, los niños y las niñas que están tristes lo expresan así. Entonces, hay algunas etiquetas, piensan que tal vez están muy enojados. He escuchado a algunos de mis estudiantes decir, están enojados con el mundo. Bueno, esta irritabilidad puede responder a una tristeza o, cuando es muy prolongado, a una depresión. Y el negativista, hay un desafío constante con la autoridad. Esto se presenta más en adolescentes. Tenemos estos niños y niñas, estos adolescentes que tienen un constante reto hacia las personas que son consideradas sus autoridades. Entonces, cualquier orden o cualquier sugerencia es tomada como un reto que no toca. ¿Qué es importante? Estar atentos. Vean que muchos de estos procesos no necesariamente se expresan verbalmente. Muchos de estos niños y niñas no les van a decir, estoy deprimido. Puede ser que esté cabeza baja, pueden haber alteraciones en el sueño, pueden estar más cansados. O puede ser que estén más tensos, puede ser que estén menos concentrados. Pueden ver, cuando son en ansiedad, por ejemplo, puede ser que vean que los chicos tal vez tienen algunos problemas para respirar, para concentrarse o para cambiar algunos temas. Y entonces, y algo muy importante también es que aunque sean prolongados y persistentes, aunque esté miedo persistente a que es irracional o esta alerta constante o esta tristeza que se da, son prolongados, no son abruptos. No estamos hablando de que un día esta niña que siempre había sido muy feliz o ya está triste. También tomen en cuenta que las niñas, igual que nosotros adultos, tienen variaciones en su estado de ánimo que pueden ser afectadas por diferentes procesos. ¿Por qué les digo esto muy importante? Porque a veces señalan solo de un evento. Hay que visualizarlo en el tiempo, durante cierta cantidad de momentos, y empezar a detectar desde cuándo. Porque no son cambios, incluso pueden ser muy sutiles. Muy sutiles y cuando se han dado cuenta hay un cambio que es bastante amplio. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos alguno de estos trastornos? ¿Cómo se están comportando? ¿Cuáles son las acciones que están haciendo? Pensamientos. Destaco pensamientos porque muchas veces, porque me dirán, bueno, ¿qué pasa si no saben decir exactamente qué sienten? Puede ser que no digan qué sienten, pero pueden decir, es que me duele aquí. O es que mi abuelito se fue y ya no va a volver. Ustedes, ahí es donde podemos hacer la realimentación que les comenté ahora. Estás triste. No necesariamente les va a decir. O bueno, que, o le pueden preguntar, ¿se fue Taborito? ¿Qué estás pensando? Bueno, pienso que no lo voy a volver a ver. Vean que también en algún momento les hablé de que parte de la regulación tenía que ver justamente con el conocimiento. Tiene que ver con la verbalización de la información. ¿Cuáles actitudes? ¿Cuál es la actitud que tiene ante ciertas circunstancias? ¿Qué pasa con los pesos de ira y frustración? La frustración lleva muchas veces a manifestarse con ira, con enojo, con molestia, con incomodidad. Se hagan muy atentos y muy atentas a estos procesos. Cambios, y estos ya son más extremos. Cambios de peso, por ejemplo, en la depresión. Pueden haber disminuciones del peso en los niños y en las niñas. Alteraciones en el sueño. Tenemos estas niñas y estas niñas que llegan muy cansados. Hay que conocer también las situaciones. En el caso de los adolescentes, y los que son docentes en secundaria, saben que muchas veces los jóvenes no duermen porque tienen algunos aparatos electrónicos, o tienen videojuegos, o tienen algunos otros procesos. Pero estamos pensando en cuando tienen alteraciones de sueño por otro tipo de circunstancias. El grado de concentración, se puede ver que va disminuyendo, que está muy asociado al sueño, al cansarse. ¿Qué es algo muy importante que tienen que tomar? Y son preguntas que son claves. Cuando ustedes tienen algún niño o alguna niña que ustedes consideran que podría tener un trastorno emocional, y podría tener alguno de estos factores que yo les estoy indicando. ¿Qué hace exactamente? Ser muy descriptivos. Muchas veces, cuando escuchamos a algunos docentes o padres y madres de familia, algunos familiares, nos dicen, es que es, tira cosas. Bueno, podría, por favor, describir qué sucede. No es lo mismo que ustedes me indiquen. Bueno, él tira cosas. O sea, bueno, él, cuando va a una mesa, él va hacia un lugar específico donde hay algunos objetos y los empuja. Bueno, es diferente a cuando empujan lo que está muy cerca. Por ejemplo, ¿qué dice antes, durante y después? Es importante identificar también, y parte de lo que implica conocer y regularse, es saber qué situaciones pueden ser propicias para que las personas generen o no, o tengan alguna emoción específica o no. A veces estos niños y niñas verbalizan. Tal vez dicen una palabra clave. No. O tonto. O malo. Mala. Eso también nos indica por cuál tipo de trastorno podrían estar estos niños. En qué momento a veces hay niños y niñas que tienen algunos comportamientos que son asociados a trastornos en el recreo. O al principio. O antes de salir, cuando se van a ir con sus familias. Todos esos son elementos muy importantes. ¿Y con quién se presenta? Por ejemplo, ¿se da con solo las niñas o solo los niños? ¿Se da con los adultos? ¿Se da con algún compañero o compañera en específico? ¿Se da, si solo es el recreo, o el recreo es con los niños de otro nivel, y en las clases es con niños de su nivel? ¿Y cuándo empieza a haber diferencias? ¿Cuándo usted, en qué momento empezó usted a detectar y empezó a hacer un diario, los diarios de seguimiento son muy importantes? Antes también de, de continuar, es importante que tengan claro que todo esto es para, como les decía, para que ustedes puedan mediar con nosotros los profesionales. Pero también, para que comprendan que a pesar de que hayan niños que tengan estas diferencias de desarrollo en términos de manejo de sus emociones, por ejemplo, los trastornos, no es imposible que se puedan desarrollar dentro del contexto del aula. Y es cierto, y ustedes docentes saben que los niños y las niñas son diferentes, aunque tengan aproximadamente la misma edad. también tomen en cuenta que ahora ingresan de manera más temprana al sistema educativo, ya no son a los cuatro y medio, sino a los cuatro. Eso hace una diferencia también en términos de edad y en términos de cuáles son las características que van a tener. Estos cambios también modifican la dinámica que hay dentro del aula. Nosotros podemos, bueno, mis disculpas, ustedes docentes, porque ustedes son los que están ahí con ellos, ustedes pueden ayudar a mitigar el impacto que pueden tener estos trastornos si también involucran a sus compañeros y compañeras en el proceso de regulación. Nosotros son reguladores de mis propios comportamientos también. Y además, si se puede manejar y conversar con sus compañeros, podríamos disminuir el impacto de algunos de estos. Por ejemplo, cuando hay un niño y una niña que se molesta mucho y sus compañeros lo aíslan, eso puede empeorar su trastorno. No se trata de que permitan que si hay un niño y una niña que su forma de expresar sus emociones es de una manera que consideramos violenta, se lo vayan a permitir. Y recuerden que justificar no es una opción. Pero, se pueden ayudar a que sus compañeros y compañeras lo comprendan mejor y que le ayuden a poder manejarse y perfilarse de mejor manera. Algo también importante y un impacto que se ve mucho tiene que ver con el rendimiento académico. Y cuando hablo de rendimiento académico no hablo solo de sacarse cero, cienes o sesentas. Hablo de, bueno, los procesos atencionales, cuántos son sus aprendizajes, si aprende mejor o peor manera y además, y muy importante, si a mediano y largo plazo se mantienen en el sistema educativo. muchas veces los niveles de frustración los alejan o hacen que ofrezcan resistencia al sistema educativo y puede producir que a mediano y largo plazo abandonen el sistema. Cuando hablamos entonces de esos trastornos y quiero también nuevamente ser enfática, no hablamos de algo malo, bueno o malo, hablamos de un, de procesos que están relacionados con lo biológico y con lo circunstancial que altera a los niños y las niñas, los niños y las niñas, pero también se influyen en la educación y que es importante entenderlos y comprenderlos para poder integrarlos de manera adecuada a la educación. Y el mal manejo del sistema educativo tiene un impacto muy importante. Lamentablemente no jamás son todos, pero lamentablemente hay momentos en que algunos sistemas como no comprenden cómo manejar de manera adecuada o incluso cuando hacen un diagnóstico hay algunos profesionales de educación que diagnostican y como diagnostican trabajan con esos niños que completan ese diagnóstico. Entonces eso más bien hace que haya más problemas. Entonces quiero darles las gracias. Eso sería todo por ahora. Bueno, muchísimas gracias gracias a esta profesional que nos ha acompañado en este espacio. Recordamos que bueno, entramos entonces a la sesión de preguntas y hacemos énfasis en que se estarán respondiendo cuántas preguntas nos permita el tiempo. Punto y seguido de esto, les recordamos que a su correo electrónico les va a estar llegando la evaluación de este webinario y sobre la base de eso les pedimos que por favor nos ayuden con esta herramienta porque es lo que nos hace justamente mejorar y fortalecernos en este ejercicio académico que generamos para ustedes como población colegiada y pues que también una vez que hagan la evaluación les estaría llegando el envío del PPT o bien la presentación de esta especialista. Bien, iniciamos entonces este espacio, Cristina, y pues aquí tengo la primera pregunta. Por suerte pues tenemos bastantes consultas alrededor de lo expuesto por usted. Mayela Rodríguez consulta ¿con cuáles recursos cuento para que los estudiantes me comuniquen qué están sintiendo cuando no quieren trabajar? ¿Cómo puedo abordar este tipo de situaciones? Muchas gracias Mayela por su pregunta. Esto depende mucho del nivel en el que se encuentren estas niñas y estas niñas. Cuando tenemos niños y niñas más pequeños muchas veces algo tan sencillo como un dibujo puede ayudar a los docentes a guiar esos procesos. En psicología existen algunas estrategias el dibujo se ayuda para varias circunstancias pero en el caso de ustedes puede ayudarles a identificar pueden consultarles bueno pueden pedirles que les hablen de este dibujo puedes contarme qué dibujaste aquí quién quién es esta persona qué está haciendo si es una persona y es de color azul por ejemplo ay veo que es azul por qué es azul y incluso pedirles que hagan una historia muchas veces el sacar esa emoción hacia un otro ¿verdad? hacia un objeto hacia un dibujo puede ayudarles a ustedes la expresión de hecho muchas teorías hablan de el uso de arte o de música o de tipo de expresiones para poder hacer esa expresión incluso con los más grandes en algunos momentos tal vez el dibujo no porque no funcione sino porque bueno algunos adolescentes tal vez consideran que es infantil pero podrían hacer algún tipo de historia corta o podrían hacer algún tipo de representación y revisar cuáles son los temas y traer la reflexión bueno me llamó la atención o sea yo mucho la atención qué opinan ustedes qué consideran ustedes también como para traer la reflexión del grupo Silvia Chávez Vega plantea en nuestra sociedad costarricense por idiosincrasia y por cultura nos han enseñado a reprimir emociones entre ellas el enojo por el contrario el choteo ha venido a suplir ese enojo en forma de humor y sarcasmo esto en muchas ocasiones provoca que las personas psicológicamente se sientan frustradas es decir sobre realmente lo que opinan cómo se podría cambiar este paradigma si está tan metido en esta sociedad muchas gracias Cina por su pregunta es muy interesante porque en este momento he visto que hay una transición en algunos procesos de expresión emocional a qué me refiero hay personas que expresan y dicen esto no me gusta se les chotea voy a usar el término que usted dice entonces de pronto escucho ay es que esta persona no aguanta nada esta persona no se le puede decir nada y empiezan los choteos yo veo una transición veo que poco a poco hay un cambio y las personas empiezan a empezar a expresar o por lo menos tratar de verbalizar creo que en educación es donde está la clave para poder realmente fomentar más estos cambios que ya se están dando que son muy paulatinos me refiero bueno en el sistema educativo cuando escuchamos a estos niños y niñas y adolescentes generando choteo o evitando verdad estas situaciones poder hacerles el reflejo bueno y porque te parece molesto o te pareció grasoso porque te diste cuenta de que se sintió cómo 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 consideras que se sintió y empezar a verdad ponerle un nombre correcto esto va a generar un choque que ya se estaba sucediendo bolatinamente entre generaciones y un choque precisamente porque como bien usted dice dentro de la idiosincrasia incluso uno de nuestros estandartes dentro de los muchos estandartes que está el ser costarricense entre los que se incluye llegar tarde verdad está este choteo y yo considero que con el tiempo se ha ido cambiando en educación se puede seguir trabajando y estar preparados para este cambio generacional porque poco a poco todos todas porque voy a integrarme yo también en esta generación que se crió con el choteo vamos a ir cambiando e identificando y entonces lo primero sería que dentro de los docentes aprender a identificar estos procesos emocionales lo cual no digo que sea sencillo verdad pero empezar a hacerlo y empezar a hacer el modelado y empezar cuando se encuentran esas situaciones con los niños y las niñas hacer las identificaciones sobre todo de los más pequeños hasta los grandes que es cuando empiezan a hacer los choteos y cuando digo los grandes hablo de la secundaria y empezar a regular esto y explicarles incluso usted como bien dice lo puede decir bueno el choteo jóvenes ustedes saben que es el choteo el choteo se da por esto y esto y esto si ustedes están y entonces hacer una reflexión a lo largo de esto sin menospreciarlo porque ha sido una forma en la que los costarricenses hemos aprendido a manejar algunas situaciones pero sí comprendiendo que es lo que hay detrás Marta Monge plantea ¿cómo podemos apoyar a nuestros alumnos a expresar sus emociones en este momento en el que la comunicación se da por diferentes medios en mi caso por Whatsapp sus padres han manifestado que los chicos están enojados por estar encerrados un poco rebeldes y otras actitudes que reflejan su estrés ante la situación actual Muchas gracias Marta por su pregunta es un momento muy complejo es complejo para nosotros adultos y para estos jóvenes lo es más ¿cómo podemos trabajar esto? Una de las recomendaciones que se han venido dando que aquí es importante que no hay una fórmula única ni mágica es el permitir y el validar estas emociones tiene que comenzar con los adultos y los padres voy a empezar con los adultos y luego voy a pasar a la parte de la educación porque no son ajenos los padres y los educadores son un equipo para trabajar con los niños y las niñas y los adolescentes entonces lo primero es que los mismos padres y madres reconozcan estos procesos emocionales que sean muy pacientes que escuchen comprendan y validen y en el caso de ustedes también que escuchen si tienen acceso a su si son los estudiantes o los papás que quieren acceso a sus whatsapps o a sus correos o a lo que necesiten pueden escucharlos y pueden validarlos también es muy importante que si ustedes ven un caso que requiere que sea manejado por un profesional por favor lo hagan porque nosotros bueno así como yo psicóloga estos profesionales se están trabajando incluso mediados por tecnología pero mientras pueden guiar hacia ese profesional ustedes es importante que lo escuchen lo comprendan y le den un valor bueno estamos encerrados eso es muy cansado ¿cómo te estás sintiendo? es que estoy muy enojado bueno que es exactamente lo que te está enojando no me dejo salir perdón por la voz pero es que uno escucha también cuando vienen incluso mis estudiantes a hacerme los casos entonces ¿qué hacen? pero entonces también manifiestan eso estoy muy enojado o no quiero hacer nada también muy importante para los que están impartiendo lecciones en este momento por mediaciones tecnológicas porque sé que hay algunos centros que lo están haciendo tengan también mucha paciencia porque no es lo mismo mediar tecnología a estar presencialmente entonces yo la primera la principal recomendación que le daría para ser concreta y contestar su pregunta es leerlos escucharlos validarlos y cuando digo validar es bueno veo que estás enojado está bien es normal sentirte así invitarlos a que comprendan que no son los únicos que están enojados o están ansiosos o están cansados o están molestos sus papás sus hermanos sus abuelitos las personas que están bien ellos también no están y motivarlos a que dialoguen ¿verdad? que expresen cómo se sienten qué se pueden hacer e invitarlos a hacer actividades dentro del hogar cuando sea posible y realmente alguna actividad que hagan juntos para que puedan entonces disminuir un poco los niveles de atención que tienen todos porque todos todos están y así también fomentamos el trabajo en familias Estrada Delgado plantea se conoce que el contexto social influye en la capacidad de la expresión emocional ¿podría haber un bloqueo de la expresión emocional en la niñez y manifestarse en la juventud por medio de conductas adversas ante el estudio? ¿cómo se puede intervenir desde el hogar? Muchas gracias por su pregunta totalmente de hecho sucede con mucho más frecuencia de lo que ustedes creen no es normal pero tampoco es tan raro que hay niños y niñas que empiezan a evitar y en el caso bueno mencionaban en una pregunta el enojo ¿verdad? sobre todo en el caso de las mujeres es muy común el suprimir este enojo así como en el caso de los varones es el miedo cuando llegan a cierta edad de adolescencia que es un periodo en el que hay además algunos cambios hormonales importantes entonces estos sistemas y estas represiones que se dieron empiezan a surgir y no surgen de la noche a la mañana no es que nuestros niños y niñas cumplieron 14 y se transformaron es que por muchos años se han sostenido se han sostenido y en algún momento se agotan en algún momento ya no pueden aguantarlo más en algún momento o visualizan que hay una realidad diferente si trabajan con adolescentes o si son padres y madres de adolescentes saben que algunas frases similares es que a mi amigo y a mi amiga son comunes ellos también enfrentan algunos cambios y tienen que aprender a manejar esa nueva realidad ese problema de frustración o estos cambios de ya yo a mi no me dejaban antes enojarme y ahora he aprendido que me puedo enojar entonces quiero expresarlo ¿cómo podemos trabajar? lo primero es revisar y trabajar los padres y madres de familia voy a hablar de las familias porque en Costa Rica tenemos una variedad de tipo de familia vamos a hablar de las familias dentro de las familias hay variedad de forma de manejo lo primero sería que los adultos las adultas que están con estos niños y niñas y adolescentes ellos mismos comiencen a aprender a expresarlos y eso es muy complejo pero no es imposible ya una vez que se empiezan a aprender ellos a expresarse pueden ir modelando ellos son los modelos los adultos somos modelos tanto familias como docentes somos modelos de los niños y las niñas ya una vez que han aprendido a modelar y han aprendido a reflexionar sobre sus propios procesos pueden llevarlo a cabo quiero decirles también que hay que ser muy pacientes y les digo también a ustedes docentes y familias que nos están observando hay que ser muy pacientes incluso con ustedes mismos cuando ustedes también están aprendiendo a decir estoy muy triste le están enseñando a sus hijos y hijas a decir estoy muy triste pero también tienen que ser pacientes y no recriminarse cuando no pueden hacer ustedes entonces para concretizar lo primero es que los padres y las madres aprendan ellos también a expresar a escuchar y a ayudarles a bueno qué es lo que está sintiendo poder identificarlo y poder redireccionarlo a cuál sería la forma de expresión adecuada Erika Fonseca de Guanacaste nos plantea una madre indica que su hijo expresa que le dicen que no lo quieren y amenaza con prenderse fuego la madre dice que le ha encontrado fósforos quisiera una recomendación de abordaje ante esta situación muchas gracias Erika por su consulta eso bueno no tengo claro la edad del niño o la niña no sé si lo indicaron y no lo escuché no muchas gracias hay que hay que evaluar qué sucede ahí hay que determinar quién es habría que comprender quién es la persona que identifica que no le quiere quiénes son las personas si dice que no lo quieren sus compañeros y compañeras que no los quieren sus familiares y no lo quieren los recientes y no lo quiere nadie habría que comenzar por identificar eso habría que revisar su entorno familiar ver si hay algunos antecedentes es una pregunta muy compleja para revisar para poder contestarle por este medio porque hay mucha información que yo no tengo pero y es muy arriesgado y es muy poco ético dar como una recomendación directa y concreta de decir hacer esto y esto yo le diría que esa primera parte evaluar bueno cuando se da si hay alguna situación en la que se está dando que empiece a ser la descripción de la conducta porque si usted detecta que puede haber algo más que una llamada de atención que nunca hay que subestimar las llamadas de atención si puede ser que está nada más que tal vez se considera que no los quieren porque nadie le dice o lo siente si se determina que hay una posible problemática es importante que evalúe cuando se da si es algo que es recurrente si lo dice todos los días quien considera que lo quiere o no lo quiere que preguntarle cómo voy a poner el ejemplo asumiendo que sea algún familiar por ejemplo la mamá si indica es que mi mamá no me quiere se puede preguntar bueno cómo cómo expresa tu mamá que te quiere cómo si tu mamá cuando vos sentís que tu mamá te quiere qué hace eso es algo importante que no se profundizó mucho que es la forma en la que se transmite el lenguaje tal vez este niño considera que nadie lo quiere porque nadie se lo dice o porque se lo dicen pero considera que la forma de decirle que lo quieren es que lo abracen o que lo feliciten o que se sienten a conversar con él entonces yo iría a comenzar por ahí ver si ha bueno además cuál es el inicio de este comportamiento que él dice de dónde surge la idea de ser trabajar con fuego porque puede ser que haya visto en alguna situación alguna película alguna serie o alguien haya hablado de fuego y le haya llamado la atención revisar y describir muy bien qué es lo que está pasando cuando sucede a quién le dice estas frases en qué momento lo dice para que pueda luego valorar si se remite a un profesional como le digo no me atrevo a ver mucho más porque no conozco suficiente información del caso y podría más bien ser contraproducente que yo le dé una solución sin dos fucientes detalles hemos venido desarrollando en el transcurso de este webinario Cristina pues un abordaje amplio sobre el trastorno sin embargo me están consultando sobre el trastorno del espectro autista una categoría de estudio bastante compleja sin embargo dentro de este contexto Cine Alfaro plantea qué técnicas recomienda para apoyar a los padres y madres de familias de niños y niñas con autismo muchas gracias por su pregunta este es un tema los trastornos del espectro autista es un tema para webinarios en plural es un tema que es complejo porque además hubo una modificación en los criterios para asignar personas niños y niñas que son diagnosticados con el trastorno del espectro autista antes habían otros trastornos que eran distintos y ahora se clasifican con esta misma sombrilla bajo este mismo nombre le digo esto y recalco esta parte porque es complejo de poder decir que a todos los niños y las niñas que tienen un diagnóstico y adolescentes del trastorno del espectro autista se les puede manejar perdón manejarnos la palabra se puede trabajar con ellos y se les puede mediar de la misma manera depende de varios factores no todos los niños y las niñas que tienen un diagnóstico tienen algún trastorno alguna alteración en la parte emocional aunque no es imposible que lo tengan tampoco va a depender de muchos factores va a depender del nivel de lenguaje que tengan por ejemplo va a depender de si tienen por ejemplo algún otro trastorno asociado algunos por ejemplo tienen unas conductas un poco obsesivas creo que lo que podría hacer referencia sin profundizar mucho porque como digo es un tema complejo casi de caso a caso y además no es exactamente mi área especialidad pero creo que sí es importante trabajar con ellos sobre todo revisando el nivel que tengan de los procesos de expresión y con los compañeros el respeto a los espacios en algunos casos una de las situaciones que se presentan con estos niños tiene que ver con la forma en la que expresan algunos de sus emociones porque cuando yo expreso emociones yo también tengo que tomar en cuenta cuál es el impacto que quiero tener en la otra persona si yo estoy enojada yo muestro mi enojo pero también cuál es la reacción que yo espero si yo golpeo algo por ejemplo cuál es la reacción que yo espero sobre los otros entonces muchas veces hay casos en los que la problemática o la circunstancia que es compleja es el manejar cómo expresan estas emociones y la expectativa que tienen con respecto a la forma en la que sus compañeros y compañeras y las personas alrededor lo reciben porque tal vez disculpen porque tal vez ellos no consideran que lo que dijeron o lo que hicieron vaya a tener un impacto negativo en otras personas entonces eso es uno de los procesos que se podría trabajar dependiendo por supuesto y sigo haciendo la salvedad de el nivel que tengan estos niños y estos adolescentes saber si pueden expresar cómo pueden expresar si pueden verbalizar y la comprensión de que sus acciones tienen un impacto emocional en los otros en los casos en los que tienen mucho mayor grado dentro del espectro usualmente van a haber profesionales o deben haber profesionales que están directamente enlazados con ellos que les pueden ayudar lo que pueden hacer también con sus compañeros y compañeras que bueno no sé si es su duda en este momento pero también es algo que he escuchado es fomentar la comprensión de sus compañeros y compañeras con respecto a estos niños y estas niñas que comprendan qué significa que comprendan que hay algunas formas de expresión que son diferentes a lo que ellos pueden pueden estar acostumbrados y yo quiero de nuevo resaltar que no necesariamente todos los niños si las niñas tienen algún trastorno en la parte emocional pero si se puede trabajar con sus compañeros y compañeras igual que con cualquier otro trastorno la comprensión qué significa que ellos tienen esas características han visto cómo se refieren y tratar de que sea algo dentro de la cotidianidad del sistema educativo para entonces disminuir la posibilidad de que tenga un impacto negativo en las emociones tanto de los chicos que tienen el trastorno como de sus compañeras y compañeras Alexandra Montiel de la región Coto plantea ¿ese diario de seguimiento puede llevarlo la docente regular la docente de educación especial o es solo para el uso del especialista en la salud? Muchas gracias Alexandra por su pregunta esto sería ustedes docentes pueden llevar pueden llevar ustedes cuando ustedes han identificado algún niño o una niña ustedes pueden ingresar y hacer como un diario de campo o pueden hacer una bitácora que ustedes llevan en el caso de bueno y esto sobre todo profesores guías pero cuando son niños y niñas más grandes por ejemplo ya cuando están en primaria o en secundaria que tienen más profesores podrían valorar si hay algún otro profesor o profesora que les pueden acompañar pero esta bitácora o este diario o este este cuaderno o como ustedes deciden llamarlo pueden llevarlo ustedes docentes y en realidad es lo ideal porque ustedes son los que están ahí todos los días sobre todo los docentes en primaria en los primeros años que están prácticamente todas las horas ahí con ellos con ellas entonces es muy importante que sean ustedes las que lleven eso y que cuando si son remitidos a algún profesional ustedes puedan ser partícipes de este proceso y entre más descriptivos sean mejor va a ser para nosotros y más vamos a poder ayudar para tener una estrategia concreta para este niño y este niño Maribel Quintero también de la región Coto plantea ¿cómo debo actuar frente a un estudiante de primera infancia que presenta un trastorno de ansiedad y de agresividad para con sus pares? Llámese compañeros y también con la docente no puede verse siquiera en un espejo porque se muestra enojado consigo mismo y es muy difícil controlarlo porque como además posee un retraso en el lenguaje no se le entiende lo que dice para saber su frustración o la razón que le está causando dicha conducta como docente de problemas emocionales y de conducta ya realicé la referencia al profesional de psicología del hospital Muchas gracias por su consulta Bueno, lo primero es la referencia está muy bien en el caso que usted tiene ahora en estos niños y estas niñas me llama la atención que usted indica que no se puede ver en el espejo esto me llama la atención porque me hace preguntarme si habrá algo de lo que ve que no le gusta o que le parece disconfort o que no le no le agrada y por otro lado también me llama la atención cuando usted dice esto de lenguaje porque es posible que parte de la frustración que tiene y lo vemos con niños y niñas que tienen algunas veces algunos problemas de lenguaje en algunos casos sienten frustración porque no se pueden comunicar en un caso como este es importante bueno yo sé que la palabra paciencia es decir tengan paciencia es mucho más fácil decirlo que hacerlo pero lo primero es ir poco a poco escuchar aunque no se le entienda y él probablemente no va a decir me siento frustrado no solo porque por el nivel de lenguaje que tienes sino porque ya de por sí muchos de estos niños no comprenden qué significa la frustración cuando nosotras indicamos que estamos frustrados o tenemos una frustración por algo involucra un montón de emociones y sentimientos entonces lo primero podría es podría hay varios elementos por los cuales se puede iniciar pero el primero creo que es importante es la validación verdad tratar de llamarlo a los ojos me recuerdo un caso de un estudiante que tenía justamente un niño que no no pues se frustraba fácilmente y golpeaba cosas entonces una de las primeras acciones que nos ayudó mucho es buscarle la mirada verdad pedirle solicitarle que los observe hacer el contacto ojo y de las cosas que ellos les indicaban era decir yo quiero entender qué te sucede podrías ayudarme ese niño estaba camino a transición podía verbalizar un poco más entonces o darle algún sentido voy a preguntarte cosas que tal vez te estén molestando podrías decirme si sí o no entonces poco a poco en algún momento yo les decía que fueran muy pacientes y en algún momento se dieron cuenta de que tardaban menos en mirarlas a los ojos y tardaban menos en escucharlas entonces cerciorarse de que no se haga daño a sí mismo usted no me indicó que lo hiciera pero sucede en algunas ocasiones detectar situaciones en las que se presenta este comportamiento usted lo tiene con el espejo muy claro entonces revisar y bueno detectar te molesta el espejo hay alguna incluso podría decirle hay algo en el señal de la cara que no te gusta que no te gusta algo entonces para pedirle que lo señale puede ser que algo dentro de él físicamente no le no le agrade y a veces hay otra circunstancia en la que sucede si en algún momento alguna persona alguna palabra a veces no le gusta alguna palabra y eso lo detona bueno estás enojado estás molesto estás triste tienes miedo te da miedo o sientes en donde lo sientes lo sientes en algún lugar lo sientes en el estómago y señala en el estómago ser muy gestuales también utilizar algún tipo de recurso mientras para ayudarlo también a regularse un poco y todas estas estrategias que yo le estoy indicando sería muy importante que las anote y que cuando llegue a pasar que este profesional o esta profesional que le asignan lo vaya a atender o se tenga sus datos porque va a ser muy valioso que usted puede indicarle bueno yo traté de visualizarlo le pregunté esto hice esto él o hacer descriptivos cuando eso que se me dijo cuando él observa el espejo ¿qué hace exactamente? ¿qué es lo primero que hace? él ve el espejo y se ve a los ojos y frunza el seño y levanta el puño ese tipo de acciones son muy valiosas para los profesionales para poder comprender cuál es la génesis y poder ser más concretos en las acciones que pueden hacer usted y ese profesional o sea profesional para mejorar la salud de este niño que tiene usted Yendry Araya Alfaro plantea ¿qué se puede hacer cuando un niño se apodera de alguna conducta cuando sabe que de esta logra su objetivo? Muchas gracias Yendry por su pregunta aquí nosotros funcionamos todos y cada uno de nosotros contrario a lo que a veces nos gusta decir con reforzadores cuando algo obtenemos lo que queremos con la vía que sea nosotros vamos a intentar otra vez hacer eso si yo levanto la voz y con eso tengo atención la próxima vez que no me presten atención entonces voy a volver a levantar la voz y si no me obtengo atención esa segunda vez la voy a levantar más ¿qué es lo que necesitamos? Bueno indicar cuál es esa acción exactamente que logra su atención si es por ejemplo los niños y las niñas que van al suelo y hacen lo que conocemos coloquialmente como un berrinche o levanta la voz o golpea cosas y empezar a eliminarlo no queriendo decir que se va a ignorar pero sí puede decir bueno yo sé que antes cuando voy a poner ejemplos no claro exactamente la conducta pero pensemos en que es cuando levanta la voz que es muy común en niños y niñas que levantan mucho la voz en algunas veces es porque no pueden regularse gestualmente están todavía en proceso o están emocionados y levantan mucho la voz a veces porque sus casas levantan mucho la voz y bueno hay niños y niñas que tienen un tono de voz muy alto también entonces si es por ejemplo que levanta la voz y tiene la atención entonces se le puede indicar bueno anteriormente cuando levantaba la voz nosotros te poníamos la atención pero entre más levanta la voz menos te puedo entender si quieres algo y bueno primero ayudarles a regularse la parte de la espera recuerden que es un proceso biológicamente entre mayor edad más tiempo pueden esperar hay un proceso de maduración que termina pero podemos también ayudar ese proceso y acompañarlo con bueno necesito que por favor me des un momento con mucho gusto yo te puedo atender levantar la voz antes te ponía atención pero entre más levanta la voz menos te puedo escuchar y menos te puedo comprender con mucho gusto yo puedo prestar atención pero necesito que por favor abres un tono de voz diferente para poder comprender de mí porque yo quiero escucharte y si me necesitas no me escuchas y en este momento y si es en caso de que haya otra situación bueno en este momento yo entiendo que quieres que decirme algo pero en este momento estamos en otra actividad cuando hayamos terminado yo con mucho gusto te voy a poder escuchar el tono de voz que ustedes usen también es fundamental ¿por qué? porque también si ustedes le dicen a sus niños y las niñas que no griten la voz y lo hacen gritando levantando la voz es incongruente y pueden decirle bueno incluso pueden decirle me molesta mucho cuando levanta la voz y me gustaría que si estás molesto me lo puedas decir esto requiere paciencia no va a pasar que al día siguiente si levantar la voz es la estrategia que tiene la va a usar durante muchos más días ¿por qué? porque pasa mucho que hay una consecuencia si levanta la voz no la escucho pero la escuchó y después de tres días otra vez la volvió a escuchar cuando levantaba la voz hay que ser también consistentes y hay que mantenerse firmes y firmes me refiero a que si ustedes indicaron que no le van a poner atención cuando levanta la voz no le presten atención aunque cueste mucho pero es una forma también en que les enseñamos que hay estrategias adecuadas y no adecuadas para comunicarnos y a esperar y aprender a que hay momentos para todo y de nuevo y para hacer un cierre en algo que mencioné es recuerden que depende también de la edad entre más pequeños más paciencia y más lento va a ser el proceso para que ellos puedan aprender a encontrar otras estrategias para poder comunicarse en algo el tiempo es apremiante definitivamente en cuanto al desarrollo de este evento y ya pues generamos la última pregunta para cerrar pusimos sobre el escenario lo que tiene que ver con trastornos emocionales en contexto escolar y sobre la base de esto Lisbeth Solano de Guapiles nos plantea de manera interesante Cristina ¿qué nos recomienda para el regreso de clases una vez que pase todo esto? es una excelente pregunta estamos ante un escenario incierto no tenemos claro cuándo vamos a cuándo se va a regresar pero si es importante que tengan claro que ustedes recuerdan cómo regresan estos niños piensen en el primer día de clase después de las vacaciones cuando han cambiado de grado esos primeros días de clase cuando ingresaron en febrero que los niños están ansiosos están emocionados probablemente cuando volvamos esto va a ser así pero más grande ¿por qué? porque no solo estuvieron porque antes estaban de vacaciones y bueno se ven pero no se veía en el contexto pero ahora han estado aislados entonces es muy probable que la primera por lo menos no me atrevo a hacer una estimación porque es un caso además que para nuestra generación es insólito no hay un precedente de este tipo de procesos entonces es muy incierto y es muy difícil yo darle una respuesta total y absoluta y decirle esto va a ser así porque sí pero es muy probable que al principio los primeros días o de unas semanas va a ser complejo estos niños se van a reencontrar con sus compañeros a pesar de lo relevante que sea la educación lo menos que van a tener ellos en su cabeza en sus pensamientos va a ser volver a aprender matemáticas o español ellos en su primer momento lo que van a querer es volver a socializar yo diría que es importante darles un espacio yo sé que es muy difícil y que bueno perder tiempo a ver disculpas esa sensación de que estamos perdiendo tiempo porque no estamos en las clases es muy válido yo como bien indicaban yo soy docente universitaria nosotros también hemos tenido muchos retos soy docente en instituciones públicas y privadas entonces esos retos son comprensibles si yo comprendo esta sensación de entre más días estamos en la casa menos materia se está cubriendo pero piensen también que al principio va a ser importante que haya un desarrollo hay que retomar esta parte emocional estos primeros días que ellos van a ir a ingresar darles espacio pueden trabajar esas temáticas como estuvieron que hicieron como se sintieron no en términos alarmistas de verdad no en términos de que se angustien que se preocupen pero darles algunos espacios el regreso a la clase a las aulas y el regreso al impartir materias va a ser un proceso gradual no hoy estaba en la conferencia algunas propuestas que hay es muy incierto cómo se va a hacer ese proceso si van a regresar todos hay mucha certidumbre pero una vez que empiecen a reingresar los sistemas es importante ser pacientes y dar espacio a estos procesos emocionales primero si el primer día de clases nosotros le solicitamos a estos niños y niñas y adolescentes bueno por favor tomen asiento en el cupitre saquen su cuaderno de español y empiecen no 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 va a ser algo posible va a ser muy complejo y más bien podemos generar más frustración ustedes los padres y familiares los niños y niñas a lo mejor les dar un espacio para que ellos puedan y podemos ya poco a poco reencauzarlos entonces si les quieren por ejemplo en español algún tipo de de dictado o algún tipo de escritura bueno pueden empezar a enfocarlo ¿verdad? si quieren retomar algunas temáticas pueden empezar a retomar el tema es importante que el tema del COVID y todo lo que es aislamiento no sea el eje central pero podemos retomarlo y aprovecharlo y luego empezar a retomar paulatinamente los procesos recuerden que no siempre los niños y niñas que no están haciendo clases probablemente tampoco estén en este momento teniendo un horario ¿verdad? hay algunos niños y niñas que sí tal vez los papás y los mamás y los familiares les piden que se levanten a cierta hora y que tengan algunos algunos de estos niños niñas no van a tener que comenzar por volver a levantarse temprano por volver a tener una rutina por volver a tener que alistarse por de pronto van a poder ellos la expresión que dicen es ser libres ¿verdad? eso es lo que dicen vamos a ser libres así que lo voy a usar ¿verdad? que es lo que ellos dicen ahora ellos son libres y además son libres de salir de la casa para ir otra vez al centro educativo donde van a estar 3, 4, 5, 7 horas entonces ser muy pacientes dar espacios a ellos de entendimiento poco a poco retomar la realidad liderar la normalidad y no forzar estos procesos es mejor esto que tratar de forzarles porque a veces nos preocupa mucho la materia perdida pero si estos niños y estas niñas no están emocionalmente listos igual se va a perder esta materia van a pasar el año no van realmente a adquirir esta información no van a aprender realmente más bien vamos a generar una resistencia hacia ellos gracias 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 Gracias. 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 Muchas de ellas fueron todas muy buenas y las que son de actualidad realmente son muy valiosas. Espero haber contestado a todas sus inquietudes, haberme dado a entender bien y nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un buen momento.